Muy bien, hola Sebastián ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Bien? Gracias por la invitación Bueno, en un ratito charlamos y nos contás cómo estás en estos días después de una campaña que fue bastante larga, ¿no? Más o menos Intensa, ¿no tanto? No tan larga como anteriormente Lo que pasa es que hay que prepararse para lo que viene después también, ¿no? Exactamente Que también estamos hablando de las elecciones en junio Pero ya nos contás cómo ves la ciudad fundamentalmente y por qué querés ser intendente de la ciudad de Santa Fe, nada menos, ¿eh? Sebastián, ¿qué tiempo tiene tu bebé? Dos años Una nena, una nena Juliana 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 Dos años, te vuelve loco No tengas ninguna duda Sí Increíble Y lo más lindo, va, ahora me doy cuenta, ¿no? De tener una nena, la verdad que algo también especial Yo tengo la... yo le digo que es suerte Yo en la mañana... ¿Tenés una hija, Ramazzo? Una sola Una sola Una sola Lucila se va muy temprano a trabajar Lucila tuvo una mujer Sí, me queda ese tiempo para compartirlo sola Imagínate, levantarla Hacerle la leche Llevarla, lavarle los dientes La cara, peinarla, vestigla Quiere una pulsera, quiere un collar de la mano No Es una... Qué maravillosa Además... Pero aparte del único momento que... Es una edad maravillosa Con ella también, ¿viste? Hace dos años y habla que es... Y eso no se lo olvidan nunca Una radio Eso no se lo olvidan nunca A papá cuidándola, justo en esos momentos... Y eso de peinarla, yo la llevo al jardín todas las mañanas La verdad que es muy lindo Aprovechalo esto Y eso que sea nena me gustó un montonazo En principio quería que sea varón Vino nena y la verdad que estoy... Si tengo otro, quisiera también que sea nena Mirá, mi abuelo me decía una cosa Mi abuelo alcanzó a conocerla al mes... Alberto, Alberto Maguid Sí Mañana ya van a ser dos años que falleció Mañana dos años que falleció 15 de abril, justo el cumpleaños de Unión Claro, por ahí toda la gente no sabe que... Que sos el nieto de Maguid Pero bueno, vale destacarlo Siempre me decía Yo le decía No, yo quiero tener un nena Y me decía No, me dice Tenés que tener una nena No, le digo Yo le decía pa A mi abuelo yo le decía pa Y... No, yo quiero tener un nena No, nena Y me dice Te voy a plicar por ti Me dice Los varones Cuando crecen Se van con sus mujeres Y no te dan ni tronco Bueno, y yo Así, textual Ni tronco En cambio las mujeres Cuando nosotros Cuando seas viejo Te van a cuidar No seas onzo No, voy a llorar Porque mi hijo es varón Perdóname Perdóname Yo tengo mi bebé acá ¿Me vas a cuidar mi amor? ¿Sí? No No, no No, no Estas son las fallas No, no Te vas a cuidar Sí No hay ninguna duda que te vas a cuidar Pero no te quepa duda Está acá No te quepa duda Mirá Y te lo digo Por haber vivido Una experiencia De ser hijo varón Y tener otro hermano varón Con dos hermanos varones Realmente Cuando mis viejos Enfermaron Y fallecieron Con diferencia De una semana Me tocó Y realmente Mi mujer fue clave Claro Para cuidarlos Exactamente Así que Y mi hija también Sí, sí, sí Es real Es real Son situaciones que a veces No confesamos Pero que son Verdaderas Ocurre La mujer La mujer La verdad que hace Lo que por más que nosotros Querramos hacer No lo logramos hacer No lo ves Yo lo vi también mucho Con mi mamá Y mi tía Con mi abuela Y con mi abuela Siempre al lado Atento Siempre a disposición Y por ahí Nosotros Con los tiempos Con Bueno Con nuestra vida Y esa cuestión Será natural Que tenemos los hombres Que es muy distinto Aprovechá Aprovechá Digo Esta situación con la nena Así que imagínate que la pedí No le hago todo bien Para que cuando yo sea mi hijo Le recordarle Todo lo que Sí, sí Grabá Filmá Grabá Filmá Grabá imágenes La verdad que Esto hacía Pero no se la cobré Esto hacía No, se la va a cobrar No, se lo voy a decir El tema Mirá si te toca ser intendente Me parece que todas esas cosas Se Y también Bueno Por mi abuelo También aprendí Que debo confesar Que no logro Manejar de la mejor manera Esto de administrar el tiempo Ajá Siempre obviamente Que mi mamá Mi tía La familia, ¿no? Mi abuelo Era una persona Que se dedicaba A las 24 horas del día Al trabajo Pero también ¿No tenés puntualidad? Nunca 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 Comía nunca Está mal eso Está mal Pero él Pero puntualidad con la familia No con la de trabajo Él supo Sí, con todo Después de algunos años Después de la época militar La creación de UPCN Supo administrar ese tiempo Por ejemplo Nosotros comíamos Llegaba a comer a las 4 de la tarde Los días de semana A las 3 de la tarde Los domingos también Los abuelos también Y nosotros nunca hablábamos De política en la mesa Ningún problema Era todo familia, familia, familia ¿Cómo andabas vos? ¿Cómo andas el otro? ¿Qué tal haces? Consejos Calidad de tiempo Calidad en medio de cantidad Exactamente Pero aparte Un líder natural Inclusive en la familia Y eso que fuimos aprendiendo Quien estábamos más cerca Nos cuesta hacerse esos tiempos Esos cortes Y decir, bueno, hasta acá El trabajo Acá la familia Y empieza todo Entonces aprovecho Quiero decirte esto Aprovecho esa mañana Todas las mañanas Con mi hija Solos Sin nadie Sebastián Sos muy joven Tenés 31 Salteaste etapas En tu vida No digo por solo el hecho De la política No, pero sí tuve que elegir Tuviste que elegir Sí tuve que elegir Por ejemplo Tuve que elegir Porque nosotros desde chicos Yo tengo un grupo grande De amigos De trabajo Que nosotros Generalmente del mismo barrio Yo soy de Barrio Roma Nací ahí Vivo ahí Hasta el día de hoy Y consolidamos un grupo Que en realidad Todo sin querer Lo voy a tratar de resumir Para no ser larga historia Está bien Con la escuela También un poco Con la realidad de mi barrio Mi barrio tiene una particularidad Un barrio grande Pero con tres vecinales Roma, República del Este Juan de Garay Conviven distintas realidades Y nosotros En mi caso personal Yo una familia Relativamente bien En lo económico A ver De tener la posibilidad De hacer otra cosa Nosotros Elegimos poder ayudar Poder conocer Y la verdad Que elegimos Elegimos ese camino Y ese camino Pasaba el tiempo Pasaba el tiempo Nosotros nos inclinamos Yo ahí conocía Muchas personas Muchos dirigentes políticos Que hoy ocupan Cargos importantes O que hoy Ya no están en la política Y los conocí De la vecinal de mi barrio Que me permitió Ver un poco más Aún Sin saber Qué Hacía O qué Representaba mi abuelo Mirá lo que te digo En mi casa No se hablaba de política Ni 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 Y Y Y Y No se Magnificaba La figura Era el abuelo Yo sabé Claro Mi abuelo Yo sabé Cómo me di cuenta Una señora Se acerca Yo era un pibito Se acerca Me da una carta Me dice Si la puedo dar a tu mamá Un pibito de qué Diez No Menos No No Doce años Doce años Se acerca Con una carta Me dice Si la puedo dar a tu mamá Yo la conozco Bueno Yo he tomado A mi mamá Que le voy a mandar un beso Si me está escuchando Eh Y bueno Me dice En ese momento Nosotros estábamos Nos llevábamos Con el colegio A Varadero Sarsoti Un comedorcito Que iban los chicos Eh ¿Qué escuela Iba? Mucho frío Yo fui al San José Y Y ahí Bueno Al tiempo Al tiempito Mi abuelo me da Unas cajitas así Con una bolsa Adentro tenía Unas zapatillas Y que yo Se la tenía que llevar A A ese comedor Eh Ahí me tenés Le digo ¿Dónde saco esto? El palo Dice yo Pues mi abuelo ¿Dónde? No Bueno Y ahí me contó Me dice Vení Que yo te iba a llevar Si bien andaba Pero yo pensé Que era su Su trabajo Como el trabajo De cualquier persona ¿Viste? No Y bueno Y ahí empecé a conocer A conocer un poco más Y cuando A través de la vecinal Que empecé a conocer A distintos dirigentes políticos Bueno Y ya no empezamos Incorporada Pero igual nunca tuve El aval El aval De mi abuelo Y de mi familia Para meterme Lo que hice Hasta casi Más adolescente Siempre fue Medio escondido Medio Medio por atrás Hasta que se dieron cuenta Que era en serio Y hasta que A ver Año Año 2003 Inundación Nosotros Teníamos un grupo grande Nuestro barrio se inundó Bueno Una historia Teníamos ahí Media fea Para no vale la pena Contarlo Y ahí es como que Nos dimos cuenta Que teníamos que hacer algo Y ahí En el hospital de niños ¿Historia fea Porque hay gente Que se portó mal? No 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 Ah Fea por los recuerdos Sí Fea por los recuerdos Es que fue tremendo eso Sí Y nosotros tenemos Una historia muy particular De hecho Salí en todos lados Y Con un chico de mi edad Obviamente Que vivía acá en ese momento La abuela Bueno Vamos a hacerlo de largo Y ahí nos dimos cuenta Que podíamos ayudar Todo ese tiempo A nosotros nos movilizó muchísimo El poder ayudar El poder estar en contacto Y a partir de ahí Vinieron a nuestra elección Y nos fuimos enganchando Enganchando Hasta que Nosotros queremos hacer esto Porque nos gustaba de verdad Si no La verdad Nosotros teníamos Oportunidad de poder Hacer otra cosa Otra cosa Elegimos esto Y elegir este camino Y esto que voy a la pregunta Elegir este camino Obviamente Que tuvimos que dejar Hacer un montón de cosas Que hacen Otros chicos Muchachos de nuestra edad Viste Y lo elegimos contentos Y sabemos que Para nosotros El mejor camino Que podemos tomar Era este Cuando hablas en plural ¿A quién te refieres? Además de ti A todo Un grupo Hablo en plural Porque yo solo No Está perfecto Que hablas en plural A ningún lado A ningún lado Y yo Valoro No solamente El trabajo De los más cercanos Sino también De todo De la familia Inclusive De los más cercanos De las mujeres De las novias De los maridos De los novios De los más cercanos Porque esta actividad No es fácil Es cruel No es No es No te voy a decir No es linda Uno la quiere Pero Si tiene sin sabores Tiene más amarguras Creo yo Que Personales Por lo menos Con toda la razón Y con toda la razón del mundo Te referís fundamentalmente A cuando Enfrentás a la gente Los vecinos Y la verdad Más allá de esto Tienen razón Lamentablemente Nosotros cargamos Lo que somos más jóvenes Con toda la herencia Que nos han dejado Nosotros lamentablemente Cargamos con esa herencia Dicen Pero hace 20 años Hace 30 años Hace 40 años Nosotros tenemos En mi caso Tengo 31 Entonces Ese desafío De asumir Toda esa responsabilidad Obviamente Que te Hace dejar de lado Un montón de cosas Hoy Santa Fe Tiene una prioridad Que es el tema De los desagües Que es el tema Que la gente No se inunde más Que la gente No se si no se inunde más Pero Que deje de sufrir Tanto como está sufriendo Para mi Nosotros vivimos En el 2003 Como también En el 2007 Como también Las últimas lluvias Yo te quiero decir Que yo Como concejal Siempre le he planteado Como prioridad Las obras hídricas En la ciudad Y te voy a decir más En el año 2010 Con Héctor Acúñez Que hoy es Actual diputado Que además Nos acompaña En la lista De concejales Que encabeza Ignacio Martínez Kerr Nuestro proyecto Tenía que ver Con que la sobra Del bicentenario Sea en la sobra De desagües En la ciudad De Santa Fe Y también Te tengo que decir Fundamentalmente A lo oyente Que el propio Barleta Como intendente Y José Corral Como presidente Del consejo Lo vetaron Entonces La ciudad No tiene prioridades De hace mucho tiempo Que no tiene prioridades No tiene un rumbo Hacia donde Nos quieren llevar Y nos han llevado A una ciudad Que no tiene infraestructura Una ciudad Que no tiene obra Una ciudad Que ha sido Nuestros dirigentes Más allá Que yo no lo he votado Y nunca lo haría Pero son los dirigentes Que tiene esta ciudad La capital De una de las provincias Más ricas Y más poderosas Del país Han sido cómplices En el silencio De los intereses De los rosarinos Y no han defendido Los verdaderos intereses Que tenemos Los santafesinos Y esto lo digo Y te lo puedo fundamentar Con un montón De motivos Que nos hacen De hace mucho tiempo Decir estas cosas Te nombré la cuestión De desagües En la ciudad De Santa Fe Prioridad Sin lugar a duda Te voy a nombrar Seguridad Desde hace mucho tiempo Nuestra policía Está en la ciudad De Rosario Y no en la ciudad De Santa Fe Y eso hay que Serse responsable De quienes tomaron La decisión política Es decir Los porcentajes De policías Que hay allá Un 50% Para Rosario Un 50% Se desparrama En los 18 departamentos De nuestra provincia Inclusive en nuestra ciudad 100 móviles Blindados La ciudad De Rosario Gendarmería Cuando lo planteaba Con Nacho Martínez Los concejales Oficialistas Que hoy Muchos son Candidatos Concejales Nuevamente Nos decían Que no Que no era Necesario Gendarmería En Santa Fe Al tiempo Fue a parar Rosario 1500 gendarmes Saturaron La zona sur De nuestra provincia Y fuimos Récord De homicidio En la ciudad De Santa Fe Fuimos Récord De homicidio En la ciudad De Santa Fe Somos la capital De asesinato En el país Y te voy a decir Otra cosa La reunión Del consejo Seguridad Que creo Que lo hemos hablado También aquí En la radio Siempre la hemos Convocado Nosotros Nunca la ha Convocado Corral Vamos No le voy a poner Nombre A apellido No la convocaron Los que tienen La responsabilidad De convocarlo Siempre hemos sido Nosotros Desde la oposición Convocando Un tema Que tanto Nos preocupa A los Santa Fe O sea Rosario Nos ha ido Achicando Cada vez más No tenga ninguna duda Y ahora te voy a decir Por qué Al margen De lo que te conté Gendarmería Autoblindado Nunca Estuvo el ministro De seguridad Presente En el consejo De seguridad De la capital De la provincia Nunca Yo ¿Vos te crees Que si yo soy intendente Voy a permitir Que el ministro De seguridad No venga a esta ciudad Y me hace el primero Que va a enfrentar El gobernador Lo voy a enfrentar Y le voy a pedir A los vecinos Que me acompañen Y que si es necesario Movilizarnos Para que lo echen A ese ministro Que a esta ciudad No le da importancia Porque perdimos protagonismo Perdimos recursos económicos Perdimos el orgullo De vivir en esta ciudad Y yo no voy a Me voy a resignar A creer Como nos quieren hacer creer Desde Rosario Acá apenas 180 kilómetros Que esta es una ciudad Chata Una ciudad que no crece Una ciudad de empleo público No lo es Vecinos y vecinas No lo es Tenemos un gran capital A cualquier ciudad Le gustaría Sin lugar a duda Rosario Ser la sede administrativa De una provincia Tan rica Y tan poderosa Como esta Somos la segunda Ciudad con más industria Primero Rosario Segundo Santa Fe Y por último Rafaela Somos la ciudad Del conocimiento Con la cantidad De universidades Que tenemos Tenemos tanto Rodeada de ríos Para desarrollar El turismo En la ciudad de Santa Fe Fijate hasta Que punto llegan El gobierno De la provincia Pero también El silencio De los que Tienen que defender La ciudad Que el domingo Vamos a ir a votar En plena fiesta De Guadalupe Fijate hasta Donde llegan Fijate hasta Donde le importa Esta ciudad No le importa Yo le pido Al vecino Voten a quien quiera Pero voten Los que quieran Defender Santa Fe Ustedes Recordarán Laguna Paiva Con Ferrocarril Y Laguna Paiva Sin Ferrocarril Esto es lo que Quieren hacer Con la ciudad De Santa Fe Y hoy A mi me da Tanta impotencia Cuando hace yo Mucho tiempo Que vengo hablando De esto Tanta impotencia Me da Que hoy hablan De la ciudad De la capital De la defensa Que vamos a buscar El bastón Que asa Que Por qué No lo hicieron Durante los casi 8 años No han llevado Todo Sacaron la ruta Uno nuestra Hace casi 7 años Que lo están haciendo Y licitando Y se sacan fotos Y recorren 20 metros La ruta Y se llevan La plata Para tapar La avenida Travesía Rosario Ahora lo dicen Yo lo quiero ver A Corral En la general Que son el 14 de junio Haciendo campaña Para el IFCI Que el IFCI Es de Rosario Y que defiende Los intereses De Rosario ¿Por qué? ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Qué pasa con nuestro puerto? Es un acto Tremendo De sospecha De corrupción Nadie dice nada Nadie dice nada ¿Por qué nadie dice nada? Porque a los que gobiernan Les interesa Que este puerto No se haga Y siga manteniendo La fortaleza Del puerto de Rosario Esto es lo que pasa Y la gente Se tiene que dar cuenta Santafecino Hay que despertarse Llegó la hora De recuperar El orgullo De vivir En esta ciudad De ser la capital De esta provincia Tan importante Sebastián Estas cosas Que has enumerado Que venís Charlando con nosotros En este momento Tenemos un ratito más ¿Son las cosas Por las cuales También te uniste A Miguel del Cel Pero el primer motivo El primer motivo Lo que vengo Digo este Santafecinismo ¿No? Yo hace mucho que lo digo Y lo sostengo Y yo lo ratifico Porque no puedo Hacer campaña Al lado de una persona Que viene a la ciudad De Santa Fe Y dice Mi corazón Está puesto en Rosario Nosotros necesitamos Un equilibrio No planteo una pelea Santa Fe Versus Rosario Lo que planteo Es que nos respeten Es que acá De acá Juan de Garay Abrió las puertas La tierra Peleamos contra Los unitarios Defendiendo el federalismo Es la historia La cuna de la constitución Hasta el cartel Lo han sacado Santa Fe Era la Veracruz Cuna de la constitución Y cuando lo planteamos Nadie dice nada Y nadie dice nada Yo los invito A los santafesinos A que se despierten A que nos tenemos Que despertar Pararnos Y elegir lo que mejor Nos parezca Pero también elegir A los que nos va a representar Pensemos en nuestro futuro Yo siempre digo Que una vez más El futuro está en nuestras manos Solamente depende de nosotros Como no Nilda y Alberto Saludos a Seba Toda la suerte del mundo Ah, mi vecino Lo conocemos desde chico Sí, visitaba el patio de casa Con sus amigos Y mis hijos ¿Por ella? Nunca cambió su forma de ser Por Nilda y Alberto Conocí a Lucila No ¿En serio? Me llamaba del teléfono de Nilda Le usaba el teléfono Claro Le usaba su teléfono Y me llamaba a mi casa Para que me cruce A ver Mi vecina de enfrente de casa Mirá vos Bueno, yo le puedo mandar Un beso enorme Pero seguro Y gracias a ella también La princesita Que cambiás Y despertás Y ellos tienen unos meches Que son tremendos Ah, sí Hermosos Estos últimos días de campaña Los estás utilizando Para visitar los barrios Para estar en contacto Con la gente O siempre lo has hecho No, la verdad Que siempre lo hemos hecho Obviamente Con la campaña Hay mucho más ruido Más movimiento Pero yo veo Que este domingo Sin duda La ciudad Va a tomar otro camino Y a mí Tener la posibilidad De liderar Este momento de cambio En la ciudad de Santa Fe Me genera Mucho entusiasmo Y yo siempre digo Que las cosas Tienen que estar Un poco mejor Un poco peor Más segura No menos insegura Tenemos que recuperar La alegría No en la tristeza Que nos han generado Y eso tiene que ver Con la violencia Y la inseguridad Y por eso Ahora que me Nombramos esto También dejame decirte Que para gobernar Esta ciudad Tenés que tener una edad Porque acá tenés que trabajar Te tenés que arremangar Y salir a patear la ciudad Cualquiera que agarre un plano Se da cuenta Que la ciudad Crece para el norte Vamos a tumbar Ese paredón invisible Acá de Boulevard Para el norte Que lleva la infraestructura Y que lleva el Estado Un Estado que no está presente Es lo que pasa en la ciudad No podemos salir Hemos perdido Los espacios públicos Hemos perdido la calle Y se ha llenado De delincuentes Y nosotros en seguridad Somos el único espacio político Que tiene un equipo De especialistas Profesionales Y lo tenemos ¿A quién encabeza Ese grupo de profesionales Y especialistas en seguridad? Que el doctor García Porta Que fue juez Que ex juez Acaba de cumplir 70 años El otro día El doctor García Porta Ayer No, antes de ayer Antes de ayer Yo quisiera Que los otros espacios Mucha experiencia Trayectoria Con nosotros Estuvo caminando Llevamos a recorrer Las flores A recorrer Juventud del norte Y la verdad Que la gente Se acerca Y recuerda Cómo él Enfrentaba Este gran problema Que tenemos Los santafesinos Que es la inseguridad Y lo hacemos convencidos La policía misma Lo respeta Y muchísimo No, increíble Increíble En comisarías Que siempre Hemos recorrido Y ahora también La policía Todos saben De su trabajo De su conocimiento Porque Acá todos Hablamos De la inclusión Tiene que haber Primero Le tenemos que dar Seguridad a la gente Nosotros No sirve de nada Si arreglamos una plaza Para que se llene Delincuente No sirve de nada Nosotros Primero le tenemos Que dar Seguridad Al vecino Al vecino honesto Que paga sus impuestos Que recupere ese espacio Cuando recupere ese espacio Porque el Estado Le da seguridad Vamos a poder Seguir invirtiendo En infraestructura En urbanismo En planificación Marito dice No tengo tiempo Pero voy a leer Un par de mensajes Van a ser como corral De usar para recaudar A la población Van a seguir haciéndole Perder las motos Los autos A la gente Por el abuso De los montos De las multas Soy Marito Tengo un remis Me han hecho La vida imposible Por favor Hugo lee el mensaje Completo Bueno Marito Cumplo con vos Mirá Otro tema Que está atado Con la seguridad Hoy las cámaras de seguridad Que nosotros fuimos Los primeros Que insistimos Con que la tecnología Tiene que estar a disposición Porque es relativamente económica Y sirve mucho Para trabajar en la prevención Como también hace mucho Que digo Que el gran desafío Que tienen los gobiernos locales Es enfrentar la seguridad Que hicieron Desde el municipio Instalaron la cámara de seguridad Para qué Con qué fin Con recaudar Aumentando Todo trimestralmente O atado a precios De la nafta Como el caso De las multas Es decir Una cosa que no tiene sentido Un presupuesto inmenso Que termina siendo O termina siendo A parar A pagar Los gastos De la cantidad inmensa De funcionarios Que tienen Más de 300 funcionarios Más de 100 millones De pesos por año ¿Saben cuánto tiempo Hacemos los desagües De la zona norte? En 30 meses Hugo En 30 meses Lo hacemos Si dejamos de gastar En estupideces Que no le resuelven La vida A ningún vecino Que han burocratizado Y han hecho Anda la municipalidad Te perdió una semana Haciendo un trámite Mirá que a nivel nacional Le están prometiendo Sacar el CEPO Etcétera Para acá Esto que vos Te estás diciendo En 30 meses Es clave Todo lo que yo te digo Pueden revisar Los proyectos nuestros En el consejo Están plasmados ahí Cuando nosotros Pedíamos gendarmería Fuimos nosotros Cuando hablábamos En las cámaras de seguridad Fuimos nosotros Cuando propusimos Lo del botón de pánico Fuimos nosotros Cuando votamos En contra De los aumentos Sistemáticos De la tasa Y de las multas Fuimos nosotros Cuando pedimos La licitación Transporte fuimos nosotros ¿Y por qué nosotros Lo podemos hacer? No solamente Porque nuestro proyecto Nos respalda De hace tiempo Sino que también No tenemos Las manos atadas No le debemos Ningún favor A ningún empresario Por eso Si me toca Sin intendente Voy a licitar Voy a licitar El transporte Y como también Voy a licitar La recolección De basura Esto es una ciudad Que está mugrienta Y el Estado No le puede responsabilizar Siempre al vecino No lo puede Responsabilizar Siempre Hay que hacerse cargo Hay que hacerse cargo De todo lo que pasa En la ciudad Y yo me voy a hacer cargo Como me voy a hacer cargo De la seguridad Con García Porta Me voy a hacer cargo De que esta ciudad Sea una ciudad Que piensa en el futuro Que sea una ciudad moderna Últimas preguntas Que quieren hacer aquí Los chicos también Pero Seba Seba a los remiseros Estamos con vos Edgardo de Real Vamos a ganar Dice También el 778 Que manda saludos Chau Rosarinos Dice Que tema este De los rosarinos Es un tema difícil De plantear Sin plantear La enemistad No sería la palabra Porque yo entiendo En tu relato Que te refieres A la parte política Y no a la parte de la gente Porque si yo fuera rosarina No me gustaría escuchar Lo que estás diciendo En función de las diferencias Claro Por eso te digo Son diferencias De decisiones políticas Exactamente Digo Es difícil plantearlo Sin que también Pegue un poco En el rosarino Al contrario Uno puede admirar Distintas cuestiones En la ciudad de Rosario Ahora que esas cuestiones No sean en desventaja De nuestra ciudad Claro Perfecto Que la ruta 1 Nos demoremos nosotros Con la importancia Que tiene para nosotros Para conectar Toda la parte Claro Que nos saquen Los nuestros Y si los lleven para allá Eso no Eso hay que defender Lucas sí Algo que siempre me preocupa A mí al margen De vivir en Santa Tomás Pero estoy todo el día En Santa Fe Conozco más esta ciudad Que donde vivo Es el tema del transporte Porque yo he estado Repasando la campaña De la mayoría De los concejales O los que se Van para concejal Y para intendente Y el tema transporte No está tan ahí arriba Yo quiero saber Bueno La opinión del actual Sistema de transporte público De pasajeros Y Que hay Que ves vos O que planes tenés vos Para cambiar Porque Dijiste que vas a licitar El secreto es licitar El secreto es licitar Y en este marco precario Que no está regulado 10 millones de pesos En infracción De los colectiveros Y no se lo podemos cobrar a nadie No tiene ningún sentido Cuando vos decís Es como Alquilar una casa Yo te alquilo tu casa Vale tanto por me Me tenés que dejar La casa en condición Tiene que estar pintada blanca Tiene que tener Calefón este Bueno Esto es lo mismo Nosotros este papel Con el transporte No lo tenemos Los empresarios Hacen lo que quieren Si no está regulado Nos sacan el recorrido Cuando se les antoja El servicio es pésimo No solamente La frecuencia Sino también La mugre Que hay arriba De los colectivos Que es lo que necesitamos Un marco que regule El sistema de transporte Necesitamos Controlarlo Controlarlo Pero también Que las cosas Sean claras Hasta donde Está la ganancia Del empresario Y hasta donde El servicio público Que es el transporte De pasajeros En la ciudad de Santa Fe Este último mensaje Que ha llegado Me sirve para Incluso para cerrar la nota Y conocer tu opinión Dice Me gustaría saber La opinión de Sebastián Que opina De las críticas Hacia Miguel del Cel Cuando dicen Que es humorista Y nada más Aguanta el pro Dice Se ve que es Hombre o mujer Del pro Pero lo charlamos Antes Y vos me decías Realmente Como que te ha sorprendido Lo de Miguel Hugo Yo lo que más Admiro Es esto Lo siguiente Una persona Que durante 32 años Ha sido Muy exitosa En lo artístico Pero también En lo económico Si Y decide De un momento Al otro Dedicarse A la política A la política Y todo lo que estamos acá Sabemos que el día Que vos te entraste En la política Ya te putearon Y te putean Lo mismo Que capaz que a la salida Del teatro Lo abrazaban Y sacaban una foto Totalmente El tipo A ver Miguel Un tipo que tiene su vida Y quizás hasta la de su familia Resuelta en lo económico Totalmente Y a mí Yo quiero laburar Con gente honesta Que tenga esto Decir bueno Vamos a mejorar las cosas Con gente Que no quiera robar Que venga a poner Lo mejor Que tenemos cada uno Con muchos profesionales Muchos especialistas Basta de la corrupción Que hay Es increíble No solamente A nivel nacional Provincial Y hasta local Lo vemos acá nomás Es decir Caminamos cada dos cuadras Y pasa lo mismo Y yo quiero trabajar Con gente honesta Yo no vine acá Para si van a Yo quiero transformar La ciudad Y ese es mi desafío Mi desafío Como un dirigente Más joven De los actuales Y mi desafío Como ser humano Nos has dejado Unos cuantos títulos Gracias Gracias Sebastián Un gusto Gracias por la invitación Nos veremos seguramente pronto Sebastián Piñata Candidato Porque él no es pre Porque en el pro No hay elección Es el candidato A intendente En ahora Y en las elecciones De junio también